¡Aaah! ¡Ándale Chuy! ¡Éntrale Recio con el mariachi! No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué Aunque venga malherido por los dragos que me eché Pasaba por la cantina cuando no empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había de entrar Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho ya nada más pienso en ellas Y no me tranquilizo hasta acabar las botellas ¡Aaah! ¡Ja, ja! No me dejen solo Las canciones que borracho tal vez los hagan reír Pero a fondo son las penas del hombre de su sufrir Pero mueran las tristezas, mejor vamos a tomar Y verás cuando yo llegue si es que acabo de llegar Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho ya nada más pienso en ellas Y no me tranquilizo hasta acabar las botellas